¿Qué es el manual ESFERA? Desde la edición del año 2000 se viene conociendo el manual ESFERA en todo el territorio colombiano por las diferentes crisis humanitarias que se venían presentando. Sin embargo, en los últimos años, por la crisis migratoria desde Venezuela, genera unos grandes desafíos en articulación y en coordinación por el crecimiento de organizaciones humanitarias dentro del territorio. Es allí donde nos toca trabajar con el manual ESFERA, poder hacer consultorías generales, realizar talleres, acompañamiento y trabajando dentro de las mismas organizaciones estableciendo lo que dice el manual ESFERA en sus capítulos fundamentales y en sus capítulos técnicos. En particular, el capítulo de salud, que es una de las principales necesidades que se da ante esta situación migratoria. Y dentro de estas necesidades en salud tenemos la atención a enfermedades crónicas y la atención en salud sexual y reproductiva. Las principales necesidades humanitarias se centraron en dos sectores. Tenemos el sector de protección y el segundo sector que abarca lo más importante fue el sector salud, con temas como atención primaria en salud, atención psicosocial, salud sexual y reproductiva y vacunación. ESFERA, al ser nuestro marco de referenciación para una respuesta humanitaria basada en derechos y con normatividad jurídica permitió que el GIFEN de Norte de Santander generara una primera respuesta inicial a través de los espacios de apoyo acorde a todos los estándares que se necesitaban en su momento. Es una respuesta efectiva, eficiente y con los mejores estándares posibles en un momento de crisis humanitaria. Y esa crisis humanitaria se vio plasmada en los espacios de apoyo, que es una estrategia regional que fueron consolidados basados en los estándares ESFERA. El CRUE, Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Norte de Santander, activó su plan de respuesta para la atención de las personas retornadas de Venezuela, principalmente para aquellas que no se encontraban registradas en el sistema de salud colombiano. En salud sexual y reproductiva, salud materna, salud mental, con el fin de que esta población tenga el acceso en salud, se logró hacer una mesa de salud para la articulación con todas las diferentes organizaciones para la oferta de servicios, en el cual logramos unir esfuerzos y cerrar esas brechas y vacíos que se tiene para la población migrante. Con mayor conocimiento de ESFERA, nos damos cuenta que la Carta Humanitaria ha estado presente para el trabajo que se viene realizando, por ejemplo, los compromisos 2, donde de la mejor manera posible se ha dado una respuesta oportuna. El compromiso 5, donde se han recibido las quejas y se han dado respuesta en los tiempos previstos y el compromiso 6 se ha podido articular y coordinar los servicios de salud como jornadas y actividades específicas por parte de la ONG. Soy inmigrante venezolana, estoy aquí en Centro de Esperanza Cúcuta, Colombia. He recibido atención médica, valoración por medicina general, entrega de medicamentos, realización de citología, apoyo psicosocial y valoración por psicología. La Defensoría del Pueblo es un órgano de control autónomo independiente, pero además la institución nacional de derechos humanos. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo tenemos como misión constitucional y legal la promoción y la protección de los derechos humanos, entre ellos el derecho humano a la salud. Hemos intervenido en muchos casos, pero recuerdo de una manera muy especial la noche de Navidad del año 2022. Nos llamó una abuela porque su nieto de dos años, migrante, no lo recibían en una UCI en Cúcuta y logramos activar todas las rutas en cabeza de la Defensoría del Pueblo y llamamos a todas las entidades que deben proteger el derecho a la salud y logramos pudiera ser recibido en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada el 25 de diciembre a las 10 de la mañana, tengan carné de afiliación o no lo tengan, tengan un estatus migratorio o no. La Defensoría del Pueblo toma acciones para proteger este derecho humano, incluido el de los migrantes, la prestación de los servicios de salud en la población migrante y sobre la capacidad y la infraestructura en salud de las zonas de frontera. Además, hemos desarrollado algunas acciones de protección del derecho en el marco de Defensoría en tu comunidad y es cuando la Defensoría llega a los territorios para facilitar el acceso a los servicios defensoriales y hemos hecho algunos específicos para la población. migrante en zonas de frontera y también en las ciudades grandes, que es donde más población migrante encontramos. Trabaja en el fortalecimiento de los funcionarios y funcionarias con la intención de dejar capacidades instaladas en el territorio, pero además hace unos ejercicios muy interesantes comunitarios con mujeres sobrevivientes de violencia basadas en género y que entran en un proceso, en un ejercicio de fortalecimiento, de transformación para convertirse luego en lideresas que identifican y refieren de forma segura otros casos o situaciones de riesgo de mujeres de la comunidad. En articulación con la institucionalidad y en coordinación con otras agencias de cooperación ha establecido espacios seguros para la atención de mujeres sobrevivientes de violencia basadas en género. Tenemos unas líneas fuertes de acción en concordancia con la norma humanitaria esencial y con el manual ESFERA, en donde se brinda gestión de casos con enfoque centrado en la persona sobreviviente. Facilitamos el acceso a los servicios de anticoncepción, entregamos información que salva vidas y además propendemos por unas atenciones integrales para mujeres gestantes, propiciando partos seguros. Tengo tres años aquí en Colombia, cuando iba pasando la frontera a Colombia. Fui violada, me apoyó UNFA con psicólogo, medicina general para mí y para mis hijos. Hoy en día soy líder, ayudo a mujeres que pasen el mismo proceso que yo pasé, le doy consejo y la ayudo. Del grupo interagencial sobre flujos migratorios mixtos, puesto de mando unificado. Y allí es donde está toda la institucionalidad y donde nosotros como plataforma de coordinación tenemos un asiento como invitados y allí se identifican las necesidades de la población, se identifican las brechas en la respuesta y se identifica cuáles son las acciones que deberíamos tener que tienen como objetivo brindar una respuesta articulada, una respuesta ordenada. Este mecanismo de coordinación trabaja a través de 12 sectores, entre los cuales está salud, a través de más de 1.500 intervenciones anuales y donde hemos logrado la atención de manera anual a más de 200.000 personas, incluyendo a servicios funerarios. Y es allí donde Manual Esfera juega un papel fundamental en el marco de la coordinación y en el marco de la respuesta humanitaria. ¿En qué sentido? Establece unos mecanismos o una orientación en términos de coordinación y de respuesta y rendición de cuenta que permite o nos permite a nosotros establecer unos estándares a las necesidades de la población más vulnerable. Hay desafíos, hay lesiones aprendidas, pero hay una gran cantidad de buenas prácticas que podemos mostrar de cómo lo hemos hecho. Estamos revisando los puntos focales, venimos trabajando en las diferentes zonas del territorio colombiano para ver qué nos falta, qué más necesita la estructura humanitaria para nosotros poderlos acompañar junto con la oficina de estudios.